Lucas 18 dice así También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos y clama que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra yo quiero que pongan mucha atención en esta predicación en esta palabra es una palabra que está clara no necesita mucha interpretación algunos comentaristas decían que esta breve porción que acabamos de leer es como simple, es como tener una llave colgada de la manilla de la puerta la respuesta está ahí está ahí, simple y es una palabra muy oportuna que va a servir mucho para este año 2019 el inicio de este año y para el inicio de este año yo quiero que esta sea una de las palabras que nosotros guardemos en nuestros corazones para el inicio de este año yo quiero que sea esta la palabra en la cual nosotros nos enfoquemos durante todo el año y que al final de este 2019 podamos decir yo cumplí aquella palabra con la ayuda del Espíritu Santo yo viví esa palabra la parábola lleva como título o es conocida como la parábola de la viuda y del juez injusto esta enseñanza del Señor Jesucristo viene después de lo que Él había dicho en el versículo al final del versículo 17 que donde hablaba del reino de Dios de la venida del reino de la venida de Jesucristo de la segunda venida es por eso que Él dice comienza esto también le refirió Jesús o sea también aparte de que de lo anterior aparte de que Él había nombrado que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé como los días de Lot que uno sería tomado para el juicio y el otro sería dejado el otro sería beneficario de la gracia uno será tomado para recibir la ira de Dios el otro la benevolencia de Dios la salvación eso dice el Señor Jesucristo anteriormente a esta parábola del juez injusto entonces también le refirió Jesús una parábola aparte de eso la enseñanza de los días de Noé y de Lot que era la venida relacionado también con la venida Él les da la segunda venida de Cristo Él les da esta parábola dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar vamos a volver aquí al final de la predicación vamos a volver aquí porque aquí ya está interpretada la parábola el propósito de la parábola por eso es que es como es como una llave colgando de la manilla de la puerta que está ahí llegar y dar vuelta vamos a ver la parábola dice diciendo Jesús hablando diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había un juez en una ciudad el juez era quien determinaba la justicia era quien daba el veredicto final esto se hará y el juez debe optar por lo más equitativo por lo más justo está ahí para aplicar justicia sin embargo que es irónico que este juez era el juez injusto y si había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni a los hombres ese juez manifestaba todo lo opuesto a Dios que Dios es el juez bueno él es el juez malo Dios es el juez justo este juez era el juez injusto Dios es el juez que manifiesta amor este juez manifiesta odio Dios manifiesta misericordia este juez manifiesta impiedad no hay misericordia alguna en ese juez todo lo opuesto a Dios se encuentra en este juez este juez es una oposición o los rasgos el carácter de este juez es una oposición al carácter de Dios a los rasgos de Dios a las cualidades de Dios es todo lo opuesto todo el mal que el hombre pudiese manifestar este juez lo hacía este juez es un alguien este juez es un tipo de persona que la gracia común de Dios le permitió ir más allá de lo normal es como Hitler la gracia común no limito a Hitler todos nosotros somos un prototipo de Hitler y también un potencial Hitler porque Hitler representa la depravación del hombre todos nosotros podemos llegar a hacer lo mismo que hizo Hitler matar a millones de judíos todos nosotros hundir a una nación alemana dominar por la fuerza de forma autoritativa y no democrática entonces todos nosotros este juez era así este juez era así este juez era similar a Adolf Hitler este juez era similar a Lenin Stalin Mussolini hombres que estaban en el poder pero no ejercían justicia este juez era así la maldad de este juez era la posible maldad que todo ser humano pudiese llegar a tener este juez no era posible era real este juez llegó al 100% a manifestar su depravación total él le manifestó 100% completamente en su plenitud este juez manifiesta en su plenitud toda la maldad que el hombre pudiese llegar a ser este juez no temía a Dios ni tampoco a los hombres una cosa que nosotros debemos tener claro que el temor a Dios hace también temer a los hombres en el sentido de respetar reverenciar este no este no respetaba títulos nombres nata este juez este juez era egocéntrico este juez era sabio en su propia opinión y él hacía lo que a él le placía ¿quién le iba a cuestionar algo? nadie ¿qué? ¿por qué? él era el juez él era el que determinaba lo que estaba correcto y lo incorrecto él era Dios en su ciudad él era el emperador de la ciudad él era supongamos hoy en día él era el presidente de su ciudad lo que él determinaba se hacía si él decía que algo era blanco siendo negro era blanco nadie iba en contra de ese juez sin embargo el texto continúa y dice en el versículo 3 había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario una viuda todo lo opuesto el juez tiene un rango está ahí arriba dominando la ciudad gobernando la ciudad dictando normas leyes según su corazón la viuda estaba ahí en una esquina tal vez esa viuda no tenía ni siquiera donde vivir una viuda era una de las personas más desvalidas de su época entonces una oposición el juez está en el rango más alto la viuda en los rangos más bajos una viuda y nótese que aquí el texto dice que en la misma ciudad habitaban dos ellos dos y esa viuda venía él diciendo hazme justicia de mi adversario tal vez esa viuda no tenía la educación suficiente tal vez esa viuda lo más probable que esa viuda era pobre ignorante y marginal de la parte más marginal de su ciudad ¿por qué razón? porque dentro de los casos jurídicos hay un orden hay un orden nadie nadie va directamente a un juez alguien recurre a un abogado para que apele en una citación dada por el juez específica para que apele por su causa sin embargo esta viuda tal vez en su ignorancia ella iba directamente al juez o tal vez ella no tenía dinero suficiente para tener un abogado en su ignorancia y en su pobreza ella recurría directamente al juez eso muestra el texto entonces están en dos rangos totalmente opuestos y esta viuda dice hazme justicia de mi adversario había tenido un problema había un adversario tenía un enemigo esta viuda y pedía a este juez injusto que le hiciera justicia versículo 4 dice así y él no quiso por algún tiempo ¿qué cosa no quiso? no quiso hacer justicia no quiso atender al llamado de aquella viuda pero después de esto o sea de que que la viuda venía a él venía era constantemente día tras día vez tras vez la intención del texto griego es continuamente entonces tanta la insistencia es el importuno de esta viuda hizo reflexionar al juez injusto y dijo y él que no quiso por algún tiempo pero después de esto de la persistencia de la viuda dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres o sea él reconoce su maldad aunque yo soy malo aunque la maldad brota por mí en abundancia aunque yo no sirvo a Dios y no respeto a ningún hombre no respeto a Dios no respeto a hombre alguno no sirve a Dios y no me someto a nadie aquí está reconociendo a pesar que yo tengo autoritativamente el gobierno de esta ciudad yo voy a hacer algo por esta viuda a pesar que todo el poder está en mí y yo hago lo que quiero está diciendo voy a hacer algo por esta viuda voy a responderle a esta viuda dice así sin embargo el versículo 5 porque esta viuda me es molesta es ya la viuda al ir constantemente había pasado a ser una molestia para ese juez la viuda pasó la barrera la viuda no fue abogado la viuda no esperó una cita la viuda no esperó nada iba directamente al juez iba nuevamente iba nuevamente iba nuevamente y para el juez comenzó a ser una molestia imagínese que alguien que a usted no le agrada o no le interesa comienza continuamente a venir a su casa y golpea su casa y viene otra vez y usted no quiere abrir usted no quiere recibir esa visita pero esa persona viene y golpea y viene al otro día y viene al otro día viene al otro día ¿qué termina usted haciendo? abriendo la puerta eso estaba ocurriendo con aquel juez sin embargo porque esta viuda me es molesta la haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia al final el juez dijo así voy a hacer justicia por la perseverancia de esta viuda y aquí yo quiero parar para que usted tenga una idea el texto dice no sea que viniendo de continuo o sea fue eso esa es la palabra clave viniendo de continuo o sea día tras día era día noche sin se pasó los la viuda saltó toda burocracia ella no fue abogado fue directamente al juez ella no esperó una cita para defender su caso fue directamente al juez y aquí el texto griego cuando dice que no sé que viniendo de continuo la idea de esa palabra viniendo quiere decir esto la idea del escritor Lucas en el texto griego le hace referencia a la práctica de boxeo aquí cuando ocupa esa expresión Lucas diciendo viniendo de continuo el médico Lucas está haciendo referencia al boxeo ¿por qué razón? porque el texto griego dice literalmente golpeando debajo del ojo ahora la traducción literal del griego al español es no sea que me esto lo agrego yo deje el ojo morado eso era lo que la viuda estaba haciendo la persistencia de la viuda era semejante a un boxeador que golpea a su contrincante bajo el ojo uno dos tres cuatro cinco ¿y qué produce eso en el boxeo? knockout derrota entonces tal estaba haciendo la persistencia de la viuda que estaba amonestando así como un boxeador golpea de continuo debajo de los ojos impidiendo que el otro boxeador pueda reaccionar pueda respirar pueda ver porque un golpe un golpe debajo del ojo puede causar un sinnúmero de molestias y enfermedades uno problema a la cabeza segundo problema a la vista tercero problemas a los senos nasales que están aquí abajo para la respiración y comienza a ser molestia y también el golpe la potencia puede dar un knockout entonces así estaba la persistencia de la viuda era así como un golpe debajo de los ojos insistía persistía la viuda no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia versículo 6 dice así y dijo el señor jesús aquí hablando culmina la parábola y jesús inicia hablando aquí oí lo que le dijo el juez injusto y hoy en el versículo 5 jesús dice así pongan atención al versículo 5 bien pongan atención a lo que dijo la perseverancia de la viuda hizo que un juez injusto le hiciera justicia dice jesús céntrense en eso pongan atención en eso le dice jesús a los discípulos y luego jesús en el versículo 7 dice lo siguiente acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles jesús hace esa pregunta y esta es la clave jesús responde y se conecta con el versículo 1 jesús dice aquí y da un parámetro da una norma él no dice opcional él da por hecho que el cristiano ora que el creyente ora él dice así acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche segundo dios tardará en responderle este juez injusto fue capaz de manifestar justicia a una viuda cuanto más dios siendo justo no manifestará justicia a usted y responderá a sus oraciones eso es lo que Jesús está diciendo eso es lo que Jesús está diciendo versículo 8 para aclarar la idea de clave se dice os digo que pronto les hará justicia y ahí Jesús responde pronto le hará justicia dios pronto le hará justicia pronto Dios va a responder las oraciones dice pero ahí viene un pero más cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra esta pregunta hallará fe en la tierra puede ser en sí una pregunta o tal vez una afirmación pero lo más probable es que sea una pregunta de Jesús que cuando el hijo del hombre la segunda venida de Cristo aquí se conecta nuevamente que la venida del Señor será como los días de Noé comían bebían se casaban se daban casamiento como los días de Lot pecado y él dice hallará fe en la tierra quien el hijo del hombre está muy relacionado con esta parábola porque dice nótese que él habla anteriormente de los días de Noé de los días de Lot en los días de Noé Noé tuvo enemigos en los días de Lot Lot también tuvo enemigos tuvo que salir corriendo de la ciudad tuvo al igual que la viuda adversarios y Dios manifestó justicia así también Dios va a manifestar con nosotros justicia y aquí viene la pregunta de Jesús pero ustedes ustedes creen que Dios va a responder a sus oraciones ustedes ustedes creen que Dios les hará justicia ustedes vivirán orando ¿por qué razón? porque para orar va muy conectado esto todo para orar se necesita fe y la oración es una práctica de fe entonces uno ora a un Dios que no ve uno ora por fe y uno cree que Dios va a responder por fe entonces aquí hallará fe personas que vivan la vida cristiana una de las cosas que caracterizaría la venida de Cristo anteriormente ilustrando los días de Noé que es impiedad gente que no vive conforme a la palabra de Dios gente que no practica la piedad sin embargo ese hallará Cristo cuando venga a la tierra fe genuina cristiano verdadero cristiano convertidos gente que aplique cada principio de la Biblia a su vida diaria eso significa eso hallará fe la tierra eso no es una fe de hacer milagros no hallará fe de fidelidad a Dios gente que crea en Dios que viva para Dios que honra a Dios que glorifique a Dios en el matrimonio que glorifique a Dios en su congregación que glorifique a Dios en el dinero en todo en la alabanza esa fe hallará esa fe personas que oren practiquen eso y aquí volvemos al versículo 1 también refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad ahí está yo creo que aquí todo lo la exposición del texto el contexto y un poco del texto era ir explicando de que se trataba esta parábola apuntando yo creo que aquí recién comienza la predicación volviendo al versículo 1 Jesús habla que la oración es una necesidad necesidad es como Edwards decía Jonathan Edwards voy a parafasear una frase de él que yo concuerdo que él decía que la oración para el cristiano es igual que el oxígeno para el hombre así imagínese una ilustración imagínese que usted va usted no sabe nadar y está cayendo en el fondo del mar en el fondo del mar está cayendo no sabe nadar se está hundiendo 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 no sabe qué hacer mueve los brazos todo pero se sigue hundiendo hundiendo así es mismo así mismo es la vida cristiana sin oración hundiendo la vida del hombre hundiéndose debajo del mar hundiendo debajo del mar hundiendo cuál es el aire la oración la oración es el aire pero está ahí bajo el mar bajo el mar la oración contrae alivio el mar simboliza los problemas crisis problemas que están hundiendo están hundiendo 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 no sé nadar no sé cómo salir de este problema no sé cómo salir de esta crisis no sé cómo no sé cómo solucionar esto no sé qué hacer aquí esta cosa no sé no sé la salida ore cuando uno ora Dios comienza a intervenir y a extender su mano y a sacarnos de ese mar de ese mar y a través de qué la oración la oración y nos lleva hasta arriba a la superficie volvemos a respirar y la oración produce eso la intervención de Dios trae alivio aliento aire oxígeno aquí ponga atención la oración entonces no es una opción no es un deber sí pero también es una necesidad así como usted necesita oxígeno para respirar así como usted necesita agua para saciar su sed y poder vivir así como usted necesita comer para poder vivir usted también en su vida espiritual necesita orar para vivir para vivir mi hermano sin oración un cristiano va a morir espiritualmente sin oración no hay victoria sobre el pecado o yo oro o sino yo muero simple su vida espiritual es eso sin oración su vida espiritual morirá sin oración Dios no operará la oración es la llave la oración es la puerta la oración es el combustible la oración es la energía que nos conecta con Dios que hace que la mano de Dios opere que Dios abra puertas que Dios cure que Dios liberte que Dios salve pecadores es a través de la oración a usted ora o usted muere espiritualmente y es como decía yo en una frase mientras viva ore y mientras ore vivirá simple entonces la oración es una necesidad necesidad el cristiano necesita orar es por eso que personas no el cristiano genuino estoy hablando cuando pasa a veces tiene que hacer y el día es rápido aquí y allá y ahí consigue simplemente a veces hacer una oración en el espíritu a lo mejor no se arrodille no se aparte y termina el día y dice Dios no pude orar estoy cansado ayúdame y tiene un breve una breve conexión con Dios y pasa otro día y pasa otro día que es agitado no se una semana agitada este por un caso específico no es una práctica sino un caso específico y ahí tiene brevos lazos de oración esa persona empieza a desear anhelar estar en un periodo tranquilo una hora dos horas tres horas tranquilos delante de la presencia de Dios ¿por qué? que la oración es una necesidad es una necesidad del alma la oración la oración si yo les digo ustedes van a decir que es lógico si yo les digo ustedes deben comer todos los días para no morir ustedes van a decir sí es verdad y Jesús dijo ¿qué? orar siempre ustedes deben orar todos los días para no morir espiritualmente a lo mejor muchos no han oído eso nunca habían oído eso que la oración es una necesidad que hay que orar todos los días en palabras de Pablo orar sin cesar orar en todo tiempo con súplicas y acciones de gracia Pablo y Jesús se apartaba para orar entonces orar en todo tiempo siempre siempre y culmina este versículo dice así y no desmayar y no desistir y no abandonar la oración no cesar de orar no dejar de orar no abandonar nuestra fe nótese que hay oraciones y aquí esto es claro este no desmayar hay oraciones que Dios no va a responder de inmediato el juez injusto respondió a la viuda de inmediato no la viuda insistió una vez dos veces tres veces cuatro veces y así continuamente hasta que el juez respondió así mismo ocurre con Dios no hay que desmayar no hay que desistir si un juez injusto fue capaz de manifestar aplicar justicia a una viuda a una necesitada cuanto más Dios que es justo no va a manifestar justicia a sus hijos no va a responder a las oraciones de sus hijos nótese que no había ninguna familiaridad entre la viuda y el juez no había ningún nexo entre usted y Dios hay un nexo usted es hijo de Dios entre la viuda y el juez no había ningún intermedio ningún intercesor entre usted y Dios hay un intercesor hay un intermediario se llama Jesucristo y cuál es la palabra para este inicio de año persevere en oración importune en oración así como esa viuda insistió continuamente incesantemente así como un boxeador semejante a un boxeador que golpea debajo del ojo del oponente continuamente hasta noquearlo así insista en oración y Dios responderá sea persistente sea constante ore ore mi hermano esa es la palabra para este año 2019 ore invierta en oración invierta tiempo delante de la presencia de Dios sea constante por esas peticiones que ustedes saben que es la voluntad de Dios no desista de aquella alma ore 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 y siga orando no se canse de orar a lo mejor usted dice tal persona no se va a convertir tal persona es demasiado carnal ama demasiado el mundo tal pero como ese se va a convertir si ese no tiene arreglo ah si ese no tiene perdón de Dios así que piensa mucho y si la viuda hubiese pensado ah como ese juez injusto me va a hacer justicia no no voy a ir a ella no le importó que fuese injusto ella insistió perseveró voy a ir yo quiero que ese juez injusto me haga justicia yo quiero yo quiero no me importa lo que él crea quien sea no yo voy a importunarlo voy a perseverar voy a estar ahí golpeando voy a estar día voy a estar noche madrugada insensantemente voy a ir a la casa voy a ir al trabajo voy a ir en los horarios de comida voy a importunar a ese juez injusto para que ese juez me aplique justicia así mismo dice Jesús que debemos hacer con Dios mi hermano aquella alma aquella persona aquel familiar aquel amigo no está perdido completamente persevere usted en oración esa continua oración para que Dios quebrante ese corazón doble ese corazón Dios lo puede hacer Dios puede salvar a su familia mi hermano si usted comienza desde hoy en este 2019 dice yo voy a hacer una campaña de oración todo este año día todos los días de este año yo voy a orar hasta que usted salve a mi familia voy a ser así como Jacob no te dejaré hasta que me bendigas así no te dejaré Señor hasta que tú salves a mi familia no te dejaré hasta que tú levantes una iglesia bíblica en mi ciudad no te dejaré Señor no te dejaré hasta que reciba una visitación del Espíritu Santo no te dejaré Señor hasta que tú barras esta ciudad con tu Santo Evangelio no te dejaré Señor hasta que impacte esta nación con tu Evangelio no te dejaré hasta que convierta a mi padre hasta que convierta a mi madre hasta que convierta a mi hermano hasta que convierta a mi hermana hasta que convierta a mi hijo hasta que convierta a mi hija hasta que convierta a mi tío a mis familiares a mis vecinos a mis amigos a mis conocidos mis compañeros de trabajo, Señor no te dejaré, importunaré en oración, perseveraré en oración, Señor siento que tengo un llamado para el ministerio, confirmamelo, no te dejaré hasta que me lo confirme el Señor, Señor invísteme de poder para predicar a los perdidos, no te dejaré hasta que me invistas de poder, que ha sido importunar en oración, es perseverar en oración, a lo mejor Dios no va a levantar mañana, pero tal vez Dios responda pasado mañana, a lo mejor Dios no va a responder en este mes, pero tal vez Dios responda el próximo mes, a lo mejor Dios no responde este año, tal vez Dios responda el próximo año, o en dos años, en cinco años, más tenemos una palabra específica de Cristo, que Él dice que Dios lo hará, os digo, que pronto Él les hará justicia, es decir, Él va a responder, Dios responderá, esta oración que es conforme al corazón de Él, que es en pro de la obra de Él, esa viuda, que enseñanza más maravillosa mi hermano, esa viuda no tenía chances, si esa viuda hubiese pensado en la justicia del juez, ella queda decepcionada, esa viuda no tenía expectativa, sin embargo nosotros tenemos mucho más expectativa que aquella viuda, ¿por qué razón? Porque nuestro juez es justo, nuestro juez es misericordioso, nuestro juez es amoroso, nuestro juez es bondadoso, nuestro juez es Dios, Dios. ¡Ore! Su mirada en este 2019 debe estar en la oración, su meta debe ser la oración, a donde debe apuntar su ojo es la oración, la mira debe estar en la oración, 2019 debe ser un año de oración, en el cual usted debe perseverar en la oración, importunar en oración, ser constante, perseverante en oración. Este año debe ser el año que usted vuelva a tener esa intensidad que tenía en los primeros años de conversión, ¿de acuerdo? ¿Cómo era su oración en aquellos años? Comienza orando a Dios así, Dios quiero volver a aquellos años, quiero volver a tener esa pasión que tenía antes para orar. Dios va a responder, si somos perseverantes en la oración. es así, es así, sé perseverante, persevere en oración, persevere, persevere mi hermano, persevere, busque a Dios en oración, Jesús está diciendo busque, busque. Dios dice, el que busca, haya, el que pide, recibe, al que golpea, se le abrirá. ¿Está respondiendo Dios? Si un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial no dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Cuánto más Dios no responderá? la oración está diciendo. De aquellos que le piden el Espíritu Santo. Persevere en oración, no desista, van a venir problemas, dificultades, pero una cosa que no debemos dejar es la oración, es la oración, es la oración, es la oración mi hermano, es la oración, la oración, la oración. Un proverbio chino dice así, mucha oración, mucho poder, nada de oración, nada de poder. Ore, ore y ore. Yo quiero aquí hablar un poco. Esta iglesia, la iglesia de Alianza Eterna, nació en oración, no había proyecciones, no había nada, nada había. El ministerio cruz y salvación nació en oración, no existía nada de eso, ni cruz y salvación, ni alianza eterna, ni nada, no teníamos nada. Todos éramos impíos, éramos aborrecedores de Dios, amábamos el mundo, estábamos en el mundo, perdidos nuestros delitos y pecados. Dios llamó, salvó, convirtió, preparó. Y cuando ya puso claridad del propósito de Él en nuestros corazones, comenzamos a orar, a orar, a orar, a orar, madrugada, noche, vigilia, oraciones, ayuno, búsqueda, lectura, oración, ayuno, lectura, oración, ayuno, lectura, de oración, ayuno, lectura. Y nace cruz y salvación, y nace iglesia de Alianza Eterna, y nace todo lo que vemos aquí. ¿Cómo? Orando, clamando a Dios, perseverando. Habían dificultades, habían dificultades, habían persecuciones, habían persecuciones, había oposición, había oposición, había levantamiento de falsos testimonios, había levantamiento de falsos testimonios, mi hermano. Yo estaba hablando de oraciones, respuestas, oraciones que usted vio, que sus ojos están viendo, que sus manos están palpando hoy en día. ¿Cuánto más Dios nos puede hacer? Y seguirá haciendo. ¿Cuál es la llave? Oración. Sigamos clamando así, hemos visto el obrar de Dios, hemos visto como Dios ha abierto puertas, como Dios ha provisto, como Dios ha levantado. Hemos visto el progreso espiritual a través de la oración. Sigamos perseverando en oración. Y una de las cosas que debemos pedir continuamente en oraciones, amar a Dios, querer tener comunión con Dios, comunión con Él, intimidad con Él, no solamente pedir otras cosas que son necesarias, sí, hay un momento para petición, sí, pero que nuestra oración es una cosa, tener un encuentro con Dios, amar a aquel que es tres veces santo, tener intimidad con Él, con Él, con Dios, desear a Dios, desear a Dios, desear como Jonathan Edwards, oh Dios, estampa la eternidad a mis ojos. Quiero vivir en esta vida, teniendo en mente mi mirada en la eternidad. Yo quiero estar allá, quiero estar contigo, quiero adorarte, quiero escoger como marida, quiero escoger como María, la mejor parte, estar orando, adorando al Señor, a los pies del Señor, querer intimidad con Él. Quiero ser, quiero ser, no simplemente un siervo, sino un amigo de Dios, como decía la alabanza. Quiero ser un amigo, no existe nada mejor que ser un amigo de Dios. Quiero tener esa intimidad que tenía Abraham, que tenía Moisés. Quiero hablar con el Señor, quiero estar como el Señor, quiero ser como Juan, que reposaba en el pecho del Señor. Juan, el amando. Quiero ser así, tener un lugar con Él, amarle a Él. Que nuestra oración sea así, ha sido por años, por bastante tiempo. Como un testimonio decía, en una ocasión, un misionero, un predicador, fue contrabandeando Biblia a un lugar. Y ese predicador llegó a aquel lugar, un país comunista. Y comenzó a entregar Biblia, Biblia. Y llevaban ropa, y todas haciendo obras de caridad y entregando Biblia. Llevaban, llevaban, llevaban. De repente una señora, te dan una Biblia a una señora. Y una señora toma esa Biblia. Y esa señora dice así, comienza a besar la Biblia. Y dice, es mía, es mía, es mía, es mía. Y esa señora dice así, Hijo, no me dejes nada. No me dejes ropa. No me dejes dinero. No me dejes nada. Dame a Dios. Yo quiero a Dios. Dame a Dios. Yo quiero a Dios. Así comenzó a aclamar esa mujer. Yo quiero a Dios. Hijo, no me dejes nada. No me dejes ropa. No me dejes dinero. Nada. Dame a Dios. Yo quiero a Dios. Yo quiero tener a Dios. Esa mujer dijo, hace 42 años, Stalin me quitó la última Biblia que yo tenía. Y ahora tenía una Biblia, hermano, y ella no quería ropa, no quería dinero, no quería nada. Quería solamente a Dios. Quería conocer aquel que está escrito aquí en la Escritura. Yo he orado. Yo he orado. Cuando oí ese testimonio, yo les dije, yo quiero eso. Yo voy a orar por eso. Yo quiero a Dios. Yo quiero a Dios. Dame a Dios. Dame a Dios. Y es haciéndome una oración por años. Seguirá siendo. Señor, dame a Dios. Dame a Dios. Quiero entrar en tu presencia. Quiero tener en comunión contigo. Quiero conocerte. Dame a Dios. Dame a Dios. Dame a Dios. Señor, dame a Cristo. Quiero así muestra a Cristo. Quiero ver a Cristo. Quiero ver a aquel que llevó sobre sí mi pecado. Que murió siendo molido. Quiero plantar. Yo quiero tener comunión con Él. No quiero nada de aquí. Yo quiero ropa. No quiero dinero. No quiero fama. No quiero renom. No quiero nada. Dame a Dios. Dame a Dios. Dame a Dios. Yo quiero a Dios. Yo quiero a Dios. Así que se ha hecho su clamor en este año. Persevere en oración. Persevere en oración. Dame a Dios. Dame a Dios. Que oremos como David Brennan. Dame almas. Si no moriré. Dame a Dios. Dame a Dios. Permíteme tener comunión contigo, Señor. Si no moriré. Moriré. Amén. Hace la palabra de Dios para su vida. Persevere en oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a comenzar a orar. Haciendo a Dios. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.